Bueno, ¿cómo están? Un saludo a todos ustedes. Quisiera leer un comunicado de parte mía por todos los sucedidos que dice lo siguiente. A tiempo de recibir críticas que han sido muy duras por la actitud que se ha tomado desde el Club Oriente Petrolero sobre el retiro de los jugadores de la Selección el 28 de septiembre de 2020 y por el sentido de responsabilidad institucional nos cabe decir lo siguiente. Oriente Petrolero tiene una vasta trayectoria en defender posiciones importantes a través de la historia del fútbol boliviano. Hoy como presidente de mi club me toca explicar una vez más esta posición. A mi compañero de Selección y de Fútbol quiero ser muy claro con mis palabras puesto que después de todo lo acontecido siento que debo entender el contexto de su declaración porque pocas veces la historia se va a apuntar en una fecha Brasil y Argentina. Sin embargo, como su capitán y ahora como presidente de un club, debo ser responsable y por eso puntualizo lo siguiente. A. Quiero recordarles a mis hermanos de travesía, como son los jugadores de la Selección, que estuvimos juntos al frente de varias luchas por los derechos de los jugadores a saber 1. Cuando se debían cumplir los fallos de los tribunales de resolución de disputa para que los compañeros puedan cobrar lo que les corresponde. 2. Cuando buscamos puntos que los dirigentes juntan los compromisos con los jugadores de la Selección. 3. Cuando hubo que hacer gestiones para hacer aprobar el contrato único que dio inicio a un esquema más organizado en la administración del tema salario, lo que ha significado la estabilidad del gremio. 4. Cuando en el 2015 debíamos viajar a Estados Unidos por la Selección y no dudé en facilitar los fondos para hacer el viaje y que podamos cumplir con nuestro compromiso. 5. Hicimos las gestiones con el senador Ortiz proponiendo leyes para beneficiar a los clubes y ponerles a los jugadores. 6. B. Quiero decirles que ahora que soy presidente he asumido otro rol. 7. Sin embargo, la responsabilidad y la entrega son las mismas. 8. Ahora les digo que me doy cuenta que desde esta perspectiva los manejos ligenciales son bien variables. 9. No existe un orden de prioridades y por supuesto los dos jugadores son tratados como una materia prima. 10. En algunos casos valiosa y en la mayoría de descarte. 9. Además, entiendo y es difícil explicar los compromisos que asumen los dirigentes para hacer funcionar sus equipos. 10. Digo esto porque el fútbol boliviano es deficitario en su resultado desde la perspectiva de los clubes. 11. Y desde ese lugar estoy empezando a desarrollar alternativas para hacer un aporte real para el fútbol. 11. Queridos compañeros, hay un error de concepto cuando ustedes ponen en la conferencia de prensa su malestar por una actitud mía respecto a los chicos que juegan en Oriente Petrolero y que vinieron de la selección al club. 11. Permítanme ser claro. 11. Uno, los clubes que estamos defendiendo la legalidad y la legitimidad hemos venido gestionando con la evidencia a la cabeza del señor Salinas que se nos brinde información sobre los manejos de los fondos económicos y financieros. 12. Nos asiste el derecho de estar informados por el estatuto. 12. Hasta ahora no se nos ha brindado ninguna revisión de cuentas y menos un informe detallado de la administración del club de efectivo de la federación. 13. Quiero decirles que llevan dos años de gestión. 14. Nos hemos enterado por favor y por la prensa del manejo irregular de los fondos ignorados del Club San José, proveniente del premio de la Copa Libertadores de América y que debía ser pagado a los jugadores y técnicos. 15. Pues bien, estos fondos fueron destinados a una empresa que estaba cerrada y que no tenía en sus balances esas deudas, generando un gran déficit financiero y provocando una crisis de esta nueva institución de Oruro. 15. Quiero decirles que mi postura a retirar a los jugadores está defendiendo no solo a los jugadores como Carlos Lández y Carlos Saucedo, que tienen unas cuentas por cobrar considerables de San José, sino también defiendo al club que está en serio aprieto institucional y financiero por la responsabilidad de los dirigentes y la complicidad de la federación. 16. Tres. Entiendo a Yasmany cuando me pide que no me olvide cuando yo era capitán de la selección y rechaza mi actitud de retirar a los jugadores de la selección, diciendo, haciendo retornar a nuestro compañero de una manera amenazante, no teniendo ninguna razón o fundamento para quitarle el sueño de representar a su país. 16. Yasmany, hay que ver bien el problema. Con todo respeto lo digo. Hoy ustedes me ven como el amenazador y desafiante, pero quiere decirles que soy amigo. 17. Posiblemente estoy provocando una frustración por no permitir que mis jugadores jueguen dos partidos, pero les aseguro que el sueño de su carrera jugolítica la estamos garantizando con creces. 17. Cuatro. Entiendo a mi amigo Carlos Saucedo, sé lo mucho que le ha costado llegar hasta donde está ahora, pero permítanme preguntar, ¿qué es lo que están defendiendo? 18. Cuando salíamos a luchar por nuestros derechos, estaba muy claro el propósito y el objetivo. Hoy no puedo ver claramente qué estamos defendiendo y puntualizo algunas situaciones. 18. Hace 15 años que los clubes de fútbol son necesitarios y están endeudados. 19. El fútbol todos los años tiene un eje de debate infaltable, que es, los clubes deben pagar su compromiso a los jugadores si no se reinicia el torneo. 19. El campeonato Simón Bolívar es una excusa para torsionar a clubes que ascienden y descienden. 20. No hay competencia real. Ellos no administran los fondos y siempre hay sorpresas como grandes goleadas o presentaciones dudosas con jugadores que son chompedes y demás irregularidades. 20. Hace 15 años que las asociaciones no han generado ninguna evolución. Es más, han evolucionado. 21. ¿Son importantes las asociaciones? Solo hay que fijarse de dónde venimos todos los jugadores y tienen la respuesta. 22. Las asociaciones están secuestradas por algunos deligentes que han hecho un negocio de este manejo. 23. Tienen enormes beneficios y privilegios en desmedio del delivitamiento de los clubes y de las formaciones de futbolistas. 24. ¿Eso les parece justo? ¿No creen que estamos quitando los sueños de muchos jugadores de hacer una carrera digna? 25. ¿No creen que estamos resignando el futuro de los clubes que a medida que pasa el tiempo están desapareciendo? 25. Los árbitros solo han servido como recurso de maniobra de los dirigentes. 26. No son independientes. No los hemos capacitado. 27. Resultado, partido amañado, crisis de legitimidad, empobrecimiento y puedo seguir. 26. No tengo que contarle el estado de las canchas ni digamos estadios. 27. No hay proyectos de infraestructura en los clubes y peor en las asociaciones. 28. No hay infraestructura. 29. Desde ese lugar, compañeros, no podemos competir. 30. Sé que la atención de estos dos partidos es tentadora. 30. Pero con su postura pública, les digo, están hipotecando todos los logros que hemos obtenido juntos a punta de esfuerzo y posiciones determinadas. 29. Me alegra que Carlos Saucedo exprese su cansancio del manoseo que ha tenido hoy por hoy la selección. 30. Sin embargo, Carlitos, debemos apuntar bien las flechas. 30. Los clubes que estamos defendiendo esta postura estamos a favor de que se cumpla la ley, los estatutos. 31. Lo que ustedes han defendido el otro día es la ilegalidad. 31. No se puede tomar su declaración como no política, pues que al cuestionar una postura están defendiendo la otra. 31. Y eso, les confieso, me ha puesto muy triste. 32. No han consultado conmigo, ni han escuchado mi razón. 33. Entiendan, los futbolistas somos el fútbol. 34. Si nosotros no defendemos lo legal, vamos en contra de todo lo que hemos logrado hasta ahora. 35. Por último, quiero recomendarles que reflexionen. 35. Están a tiempo. 36. El fútbol es el tiempo. 36. Y sabemos que todo pasa. 37. Nuestro legado es que la profesión que tanto amamos no sea aprovechada por algunos personajes que no son afines al fútbol y que por su posición eventual de dirigentes provocan serios daños a la institucionalidad de la federación y de sus miembros. Amigos, la ley no se negocia, se cumple. Así es como todos los futbolistas tenemos certeza de que vamos a recibir una justa compensación por nuestro trabajo y esfuerzo. Ahora debemos comprender también que si no hacemos un clube institucionalmente fuerte, no existe la posibilidad de desarrollo. Es muy triste que no se indique que los hechos muestran que hay un amparo constitucional que no se ha ejecutado, cosa que es muy rara en la justicia. Que a partir de ahí todos los actos del Comité Ejecutivo son nulos del pleno derecho. Que la Comebol ha opinado que este es un problema interno de la federación. Que la FIFA no se ha manifestado al respecto. Que se ha intentado forzar la venta de los derechos de televisión a una empresa sin mostrar con transparencia cuál es la mejor oferta que le brindará más recursos al fútbol biviano. Que no se ha investigado la irregularidad que se ha colocado en las redes sociales y se han evidenciado dudas en la compra de los terrenos de la Casa de la Verde. Que se han utilizado los recursos del Cruz San José para pagar a una empresa que no existía y lo que es peor, que en sus balances no estaba nominada la deuda provocando un momento difícil para el Cruz San José. Porque esos fondos estaban ignorados para pagar otras deudas. Que se han visto cheques emitidos a nombre de deuda de la Asociación Cruceña de Fútbol para una persona que tiene claramente prohibido cualquier relación con la federación y los cheques están a nombre de familiares de este sujeto. Que existen depósitos a nombre de autoridades de la federación en calidad del préstamo y sabemos que esas operaciones no están permitidas en la Federación Boliviana de Fútbol. En los hechos, todos los mencionados y deberían ser investigados y los productos de esta investigación presentar a la opinión pública. A mi colega presidente de los clubes que defienden la ilegalidad, le pido por favor que reflexionen. Hemos logrado tener una expectativa de ingresos muy buena con la cotización de los derechos de la edición. Solo nos falta volver en sistema a la legalidad. Buscar consensos para adecuar todos los estatutos de los miembros que les falta hacer esta tarea. Hacer las elecciones de los miembros de las asociaciones e ir al Congreso. No se puede llegar lejos si tenemos falta de documentos legales. Hagamos un esfuerzo de cumplir la ley y trabajemos juntos para conseguir los mejores ingresos posibles para nosotros y para las asociaciones. A los equipos que defienden la legalidad, aprendamos de todas estas experiencias. Es importante ser íntegros y cumplir con los compromisos. De eso depende el pilo de la hacha con la que vamos a buscar el futuro. De esto solo hay una vía para salir y es juntos. Los 14 clubes y las nuevas asociaciones. Toda la disputa será ganado para mañana. Lo que sí valdrá la pena son los esfuerzos por lograr la unidad y la mutua convivencia para toda la gente en mi respeto y consideración. Por eso pido de inculpas públicas por generar estos conflictos que son necesarios para encarzar la dirección de la Federación Boliviana de Fútbol hacia la legalidad. Sé que por el contexto es muy difícil de entender y posiblemente demos la impresión de ser mercenarios y que la intención es solo el dinero. Quiero expresarles que hay muy pocos dirigentes con esa agenda. La mayoría somos bien intencionados y disponemos nuestro patrimonio por amor a nuestros clubes. De modo que no piensen que todos somos iguales. Ya entendimos que el fútbol es un bien privado, pero tiene una repercusión pública muy poderosa y afectamos el estado de ánimo de los bolivianos. Solo estoy dependiendo de lo que es legal, justo y correcto. Vamos a trabajar para que sientas la debería como pueblo boliviano. Solo hay una vía, retornar a lo legal y lo demás son comentarios. Muchas gracias.